Una presentación es sobre Ernesto Pascual, un músico y compositor brasileño. Pascual es una multi-instrumentista. Toca acordeal, flauta, piano, saxofón, trompete, bombardino, escaleta, violón y diversos otros instrumentos musicales. Durante su carrera, él ya lanzó más de 20 álbumes. Pascual nació en 1936, en la noche del Brasil, en la Lagoa de Canoa, Alagoas. Él es un albino, así no podía trabajar en la fazienda con su familia. En vez, Pascual practicaba acordeal por muchas horas todos los días. Como un crianza, él era muy pobre, y su vida no tiene electricidad. Después de pasar un tiempo en Brasil como un adulto, en 1964, Pascual tocó en muchos álbumes brasileños. Durante dos años 60, él tocó en varios álbumes, y tenía mucho suceso con un grupo llamado Corteto Novo, incluyendo músicos brasileños Arto Molera, Eduardo Dolomonte, y Theo Debaros. En 1971, el método Pascual tocó en álbumes Live Evil, un álbum de Miles Davis, un músico americano muy famoso. Pascual compó en muchos álbumes que compró muchas canciones en el álbum también. Durante dos años 70 y después, Pascual tuvo una carrera solo de suceso, con muchos álbumes y concertos en su propio nombre. Seu álbum Slaves Mask, de 1976, un dos mejores álbumes de jazz brasileños. En 1996, Pascual escribió un libro llamado Calendario de Son. Dentro de 366 canciones, una por cada día del año, así todas las personas tienen una canción por su aniversario. El método Pascual es un músico muy versátil. Muchas personas se llaman El Brujo por su habilidad en varios instrumentos. siempre será conocido por su fusión de la música popular rural y jazz brasileña. Y su virtuosismo nunca será igualdad. El método Pascual es una verdadera lenda musical. El método Pascual es un músico muy versátil. El método Pascual es un músico muy versátil.